Lola Flores se ha convertido en la protagonista del último capítulo de Hormigas Blancas la noche de este domingo 17 de agosto. El programa repasó la vida del artista y, entre los secretos que salieron a la luz, llaman la atención las leyendas que todavía hoy, pesan sobre ella. La más mediática de todas tiene como protagonista a la mismísima Isabel Pantoja. Y es que muchos apuntan a que las desgracias que vive la tonadillera tienen mucho que ver con la faraona debido a una supuesta maldición que le echó. La relación entre ambas no era la mejor debido al noviazgo entre Isabel Pantoja y Paquirri. Una relación que a la ex del torero, Lolita, no le sentó nada bien. En concreto, hubo un detalle que hizo enfadar a la cantante, que su ex se presentara con su nueva ilusión el día de su debut. La hermana de la faraona, Carmen, contó en un ex-sábado de luxe lo mal que le sentó a su sobrina todo esto y la promesa que hizo la faraona. Te juro, y esto te lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a apagar toda la vida Isabel Pantoja, ha asegurado Nuria Marín que le dijo Lola Flores a Isabel Pantoja. Acto después, se besó el pulgar. Unos hechos que muchos apuntaron a que se trataba de una maldición. Sin embargo, su hija Lolita quiso aclarar en Viajando con Cheste que para nada fue una maldición. Ella lo único que dijo es que quería ver llorar a Isabel todo lo que su hija había llorado con Paquirri. «Eso no es una maldición. Eso es simplemente ver a tu hija hecha polvo. No me gusta que se hable de eso. Que todo lo que le esté pasando a Isabel le echen la culpa a Lola Flores me parece muy fuerte», afirmó entonces. Unas palabras con las que dejó claro que no le gustaba que se hablara sobre el tema. Gracias por ver el video.